En la cultura bohorani decimos que cuando las mujeres hacen oír sus voces es porque algo está mal con el planeta y necesitamos actuar rápido. Las mujeres están conectadas con la tierra y la naturaleza. Les está avisando sobre estos problemas. Para la gente de ciudades, yo les pregunto, ¿qué está escuchando? ¿A quién están escuchando? ¿Son sus ancestros? ¿Son las mujeres? ¿Es la naturaleza? Para mí es muy claro ahora que las mujeres están protestando no solo en la Amazonía ecuatoriana, sino en todo el mundo. Nosotras estamos tomando partido por el planeta. Yo vivo en la selva, nací en la selva, mis ancestros, mis abuelos vivieron en la selva y ellos me enseñaron cómo cuidar de la tierra. Como pueblos indígenas durante miles de años hemos luchado por proteger nuestra tierra. Nosotros proveemos el aire puro y el agua no solo para nuestra gente, sino para el mundo entero. Luchamos para proteger la vida misma. Aun si ustedes no pueden verla a la selva, estamos conectada a través de la tierra, porque estamos sobre el mismo suelo. Siempre estamos conectados. Sin embargo, hemos alcanzado un punto donde los pueblos indígenas no pueden seguir luchando solo. El mundo entero necesita parar y pensar a quién está escuchando, a quién es lo que estamos dejando a las futuras generaciones. Yo les invito a que paren un momento y escuchen las voces de las mujeres indígenas. ¿Son ustedes un buen ancestro? ¡Feliz día de la tierra!